Gracias. ¿Qué factores sociológicos, económicos, políticos, culturales en general han incidido para que el tango se pueda mantener vigente en la cultura nuestra y sobre todo cuál fue el detonante verdadero para que Antioquia, entendida por Antioquia la grande de todo lo que fue Antioquia actual y el viejo Caldas que a principios del siglo XX se independizó y luego se convirtió en tres departamentos que se llaman la zona cafetera o en eje cafetera. Voy a abordar la primera pregunta, pues el primer tema, pues realmente es el segundo. Una vez ya instalado el tango en el medio, pues la región muy bien paisa, tuvo que haber algún fenómeno que permitiera que fuera en ascenso y llegara a masificarse como lo logró hasta épocas mil recientes y todavía, si bien con algunos latibajos, se mantiene. Entonces, los hechos históricos que contribuyeron a que el tango, repito, ya terminado en el Cristo de los Antioquia, a partir de 1935, abonara aún más la motivación para el gusto del tango Medellín, por el tango Medellín. Son varios factores, dos más importantes que los demás. En primer lugar, Gardel. Sin duda no es una, Gardel es un personaje importantísimo en el tango. Y yo diría que, no solamente en Colombia sino en el mundo, el tango en parte se ha logrado mantener, gracias a Gardel, que una vez uno piensa que es un mito, pero por más que lo racionaliza como mito, cuando se pone a vivir, se da cuenta que es que realmente canta muy bien, y sabe cantar, y pues se inventó todo. De manera que, sin Gardel, no sabemos, mejor de Gardel fue como el San Pablo del tango, pues que esparció el tango por todas partes del mundo. Entonces, por ejemplo, vamos a escuchar de Carlos Gardel del tango, que es como el icono de la nostalgia nuestra, el tren nuestro, y el río, y el caballo de los adióces, y de los regreses, que es el tango Medellín. Como principal ingrediente de esta receta, por el gusto del tango en la región paisa, encontramos unos temas, unos hechos, que fueron muy importantes, pero que parecieran ser intrascendentes. En primer lugar, los discos de 78 revoluciones por minuto, las casas de esperas nacionales, que produjeron esos discos desde comienzos del siglo y hasta casi los años 60 o más, las radioemisoras. Oye, esto es lo importante, los cafés contra caníqueles que ponían a sonar tangos grabados en patas del mundo desde el siglo y hasta el siglo y hasta el siglo. Sexto, Guayaquil. Sin darnos cuenta, Guayaquil, con su estación del ferrocarril, con las flotas de transporte que estaban dispersas por todo Guayaquil, fueron el epicentro de las bienvenidas y de los adióces permanentes. O sea, todo el día en Guayaquil había nostalgia de pérdida y alegría de llegada. Y más la letra del tango, de la de los bambucos y de los pasillos, hacía que la gente se identificara con ese desarraigo del adiós, la nostalgia del desarraigo y la alegría del regreso. Y finalmente, hay un hecho importantísimo sobre el cual me habré de referir con un poco más de detalle más adelante, que es la figura de Leonardo Nieto. Leonardo Nieto resolvió irse a buscar a Gardel a principios de semana. Gardel, Leonardo fue un hombre supremamente importante, y no es este el momento para decir porque es muy importante. simplemente quiero anotarlo y quiero rendir este pequeño homenaje con la canción que van a oír a continuación de Adiós Muchachos. Bueno, eso es, grosso modo, el contenido de la primera parte del tachaco. que es cómo se mantuvo, cómo creció y cómo aumentó de forma inimaginable, incluso a destiempo, pues, que es otro fenómeno bien raro. Y ahora diré, ahora les contaré qué quiere decir, qué quiero decir con Adestien. Ahora sí vamos a entrar a un punto neurálgico. Cuando, su objetivo, el gusto del tango Medellín. De pronto, la gente colombiana, que no está muy metida en el tango, o los tangueros de Estados Unidos, de Europa, o del sur del continente, piensan que el tango nació en Medellín, porque Carlos Gardel falleció acá en el accidente. Sin ánima de mortificar a nadie, esa versión es absolutamente falsa. El origen del tango es cinco, seis o siete años anterior a la muerte de Gardel. Es más, no fue, el gusto del tango no surgió de... de los tangos de Gardel que habían llegado escasamente a Medellín antes del accidente. Veamos los fenómenos históricos, cómo se van produciendo. Tengan en cuenta que, para la época de Gardel, grababa con Odeón. Y... no grababa para la víctima. Don Félix de Beno de Hijos, adquirió con la RCA 20, la representación para traer los discos de 78 revoluciones, y para traer las luctonas y los radios de YouTube. Y... tenía en Estados Unidos, en Camp de Nueva York, tenía una casa grabadora, y en esa casa grabadora había artistas de todos los países del mundo. Y aquí... empezaron a llegar una serie de tangos, algunos escasos, cantados por Argentina. Pero... los primeros tangos que se oyeron y que recordaron nuestros padres y nuestros abuelos fueron cantados por cantantes mexicanos o por cantantes españoles. Por ejemplo, Juan Pulido, español, hizo famosísimo aquí medias de seda y cicatrices que son dos tangos clásicos argentinos, o la versión de cicatrices de... Héctor Mauré con Juan D'Arienzo, que es memorable, para mí es la mejor de todas. Pero la que conocieron aquí, incluso no se conoció como tango, sino como lo que llamábamos música vieja. Y medias de seda es un tango completamente porteño. y aquí lo conocimos como... Hay un factor importante, marginal al tango, pero que yo quiero destacar y que es muy importante en dos ciudades latinoamericanas. Si ustedes van a Buenos Aires, van a Sancto de Chile o van a México, ustedes no oyen sino determinados ritmos musicales, generalmente los de ellos. estamos hablando de música, o de música cultural latinoamericana, no estamos hablando de música norteamericana o inglesa. Pero si van a La Habana, o a quién me dicen. Hay una cosa muy rara y es que todos los géneros musicales tienen adeptos y tienen capillas y tienen grupos de culto, por la sonora matancera, por los mariachis mexicanos, por los boleros cubanos o mexicanos, o por el tango, o por la música ecuatoriana. De manera que eso le ha permitido a Antioquia o a Medellín, pues, ser el epicentro histórico de los intercambios musicales. Lo fue Cuba hasta cuando hubo un cambio político que ya impidió el intercambio permanente de cantantes de otras partes. Para corroborar lo anterior, quiero mencionar que, además de Juan Pulido, también cantaron tangos Margarita Cuesta, cantó, que lo recuerdo en ese momento, que es Pampera. Y Juan Alviso cantó Verde Mar y Plegaria, que son dos obras antológicas del tango argentino. y como muerta de la edad que estoy conteniendo, tenemos que el clavel de la I. que es una obra en demática de Juan de Dios y Liberto, una obra que nació en la boca, en la boca del riachuelo, en Buenos Aires, en una versión que internacionalmente ocurre en Latinoamérica, pese a que existen versiones de la I. y de otros cantantes, la versión conocida, legendaria y activa, en Antioquia tenemos como ninguna música nuestra, es la versión del cristiano del clavel de la I. de manera que vamos a ver si es posible que el productor ruso haga escuchar la versión del clavel de la I. Como el clavel del aire, así era ella, igual que la flor. Rendida mi corazón, O cuando lloré, por que te perdecó. Por que te perdecó. O cuando lloré, Como el clavel del aire, así era ella, similar que la flor. Como el clavel del aire, y como si fuera para comprobar lo que estoy diciendo el tango Caminito es una de las obras cumbre de Carlos Gardel yo lo sigo oyendo por Carlos Gardel pero lo que quiero decir es que fue conocido en Colombia primero cantado por Juan Arvizo que cantado por Carlos Gardel entonces digamos los tangos, bellos tangos que también completamente anclados en el busto nuestro vamos a escuchar la versión de Caminito en la voz de Juan Arvizo que el tiempo ha borrado que juntos un día nos quiste pasar he venido por última vez no he venido a colgarse de mi mar camino que entonces estaba cortado de tremor y junto temblar una sombra que a flor no será una sombra lo mismo que yo desde que se fue triste vivo yo Caminito a mí Yo tan muy bien Bueno No para Como siempre información Que honra más a los organizadores Del festival que Al suscrito Quiero contarles que aquí dentro del computador Veo que llegan mensajes De la paz Bolivia Y de Tacuarembó, Uruguay Entre los que veo así de entrada Que seguramente Tenían conocimiento de esta charla Ahora He venido hablando De cantores mexicanos y españoles Que entre el año 30 Y el año 35 Fueron Introduciendo el tango En Medellín En la región paisa Ahora Eso no significa Y aquí hay un punto importante Que no No se da puente en un comienzo Eso no quiere decir Que no llegara música De cantantes argentinos Desde el año 30 Desde el año 30 O antes del año 30 Empezaron a llegar Música Canciones de Alberto Gómez De Libertad la Marta Un poco más tarde De Charlo De Agustín Magalí De Mercedes Simone Canciones de tango Pero Casi siempre No digo que siempre Porque de todas maneras Esa música De R.C.A. Víctor O sea Los cantantes Víctor Mejor dicho De tango Se conocieron En toda América Latina Desde el año 28 Entonces resulta Que Gardel Grababa Con la casa de Odeón Entonces En Colombia Arrimaba fácilmente Todo lo que era Grabado en México Bien fuera en Argentina Bien fuera en México Bien fuera En los Estados Unidos Pero lo que Llegaba de Odeón Era muy escaso Y no llegaba Regularmente Eso muestra Un poco Por qué Gardel Si bien se oía Desde los años 30 Era uno más En la manada O sea Muy bueno Desde luego Pero además Había Una serie De cantantes Argentinos Más los mexicanos Todavía no O sea Gustaban todos Los ritmos Latinoamericanos El tango Era uno más Y Gardel Era uno más Dentro de todos Pero no hacía La diferencia Para que fuera Su voz El 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 imán Para que todo el mundo Se pegará De sus canciones Para aprender A amar el tango Tenemos los siguientes Hasta el 24 de junio De 1935 Por la mañana Ya teníamos El tango Cantado por argentinos Cantado por mexicanos Cantado por españoles Pero ya lo teníamos Instalado En nuestra cultura Y en nuestro gusto Mezclado Con la música ecuatoriana Aunque Y ese es otro tema Que valdría la pena Profundizar en él ¿Por qué La música ecuatoriana Gusta tanto En medicina? Es más misterioso Inclusive Ese te van a aprender El tango Entonces Además de los tangos Estaba la música ecuatoriana Estaban las canciones Mexicanas De Pedro Vargas Los Quistirado José Mojica Carlos Mejía Estaban Esos Todos esos cantantes Se oían Y a eso era lo que Posteriormente Denominamos Música vieja Pero el 24 de junio De 1935 A las 13 y media De la tarde Se mató Gardel En el aeropuerto De Medellín Y Desde luego Gardel se medellinizó Y en Argentina Por ejemplo No dicen Del accidente De Medellín Colombia O el accidente Que se mató Carlos Gardel En Medellín No Los historiadores Y los periodistas De tango Hablan del accidente De Medellín O sea Es ya Casi que un género En que se habla Entonces No cabe duda De que en ese momento Llegan las películas Llegan las canciones Sobre todo Sobre todo Las que él había grabado Ponerse a Victor En Cuba En Estados Unidos Y obviamente Todo Se desborda Hacia Carlos Gardel Entonces Entonces Empieza a llegar Pues las casas De izquierdas Empezaron a importar Tango argentino Porque había mucha De Gardel Conocían Pues lo que se había grabado Pues sobre todo Lo que se había grabado En Estados Unidos Lo reprodujo aquí La RCA Victor Hoy lo trajeron Desde Nueva York Pero lo distribuía Aquí la RCA Victor Venían algunas cosas Que había grabado Gardel antes Pero en Odeón En Buenos Aires Entonces Viene Una especie De ascenso Que va Hasta el año 1979 Entonces Tenemos que Lo que teníamos Desde el año 30 Hasta el año 35 Y lo que va Del año 35 Al año 39 Muestra una pendiente Y El líder De la carrera A partir del año 35 Sin duda alguna Es Gardel Pero Oh misterio De la vida En el año 39 España La segunda guerra mundial El país Colombia Entra En una grave Crisis económica Y se prohíbe La importación De bienes De lujo De entre los cuales Se contaba El tango En los discos Perdón Y pasó una cosa Muy rara Muchachos Nunca supimos Que cantantes Que orquestas Que poetas Que músicos Estaban en auge En Argentina Entre 1939 Y 1958 Y ahora Explicaré Por qué El año 58 Entonces ¿Qué pasó? Pasó que En Colombia En 1953 Más o menos En Medellín Se fundan Cinco casas Tisqueras Y ya Estaban Funcionando RCN Caracol Por excepción Algún amigo Le traía Un disco O algo Por el estilo Pero 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 Más nada Y La RSA Sonoluz Y Fuentes Y Ondina Y otras Marcas Grababan Con cantantes Colombianos Canciones De cantantes Extranjeros Así conocimos Alberto Granado Cantaba Lo de Fernando Albuerne Víctor Hugo Ayabala Cantaba Lo de Ortiz Tirado Lo de Juan Arbizo Lucho Ramírez Cantaba Lo de Mario Clavel Y con El tango Pasaba Algo Similar Caballero Gauso El Caragudero Pero Nada De lo que Pasaba En Argentina Pero Como tampoco Volvía Entre la Música Mexicana Nació Una profesión En Antioquia Y es La profesión Más bella Que yo He conocido En la vida La de los Coleccionistas De música Vieja Era una Maravilla Eso Arrancaba En el Santuario Antioquia Y Terminaba En Sevilla Valle Y Había En cada Ciudad Había Unos cafés Especializados Con Canciones Viejas De las De las Anteriores Al año 39 Que los Tragan Y que Les Morían Las Iban Acabando Y Los que Tuvimos Coleccionistas En los que Siguen Hiciéndolo Iban Y venían Intercambiando Música Entonces En esa Forma Se Iban Multiplicando De toda una Manera Muy Muy Relimentaria Porque No había Forma De grabar Nada Entonces Así Avanza Y Las Emisoras Que Ya estaban Acá La Voz de Antioquia Lo Recuerdo Y Caracol Contrataron A Agustín Idusta Que Estaba En mi Sentir En el Mejor Momento De su Voz De su Producción Y Agustín Idusta Tuve Una Temporada La De Medellín En Sonoluz Grabó Unas Veinticinco Piezas Pero Hay Una Que No Nos La Dejamos Quitar Que No Es Un Tango Pero Lo Tenemos Identificado Como Tal Y Que Todo El Mundo Crece En Música Colombiana Pero Eso Es De Tango De Ley Vamos A Oír En la Voz de Agustín Idusta Una Versión Muy Bella Con El Acompañamiento De Luis Uribe Bueno Con La Zamba Polvo De Los Caminos Llegamos Al Punto Infección Los Historiadores Yo no lo soy Tengo otra profesión Si ustedes van a aceptar La historia del tango en Medellín Tienen que aceptar El punto de inflexión Que disparó completamente la juición por el tango No solamente en Medellín Sino también En toda Latinoamérica Ya Pero Porque Fue Un hecho Un efecto Sentir Ya las emisoras Tenían música Vieja Los domingos E incluían Pues El arte Tenía un programa Que se llamaba Tango Y Deportes Y Se iba Escuchando esa música Pero Sabíamos Que era música Vieja Y Los carvallados Y los tralces Pero Un día Llega la noticia De que Sonoluz Había Contratado Con la RCA La franquicia Para reproducir Todos los catálogos De esa música Vieja Grabada en Buenos Aires Grabada en México Grabada en Estados Unidos Que allá Nadie Escuchaba Y entonces La adquirió Para grabarla En Medellín Y por Esos mismos Días Codiscos Que recién Empezaba Adquirió La franquicia Para grabar Los catálogos En Odeón Recuerdo Bueno Eso lo contaré Enseguida Odeón Odeón había Se pensaba En Barranquilla Incluso yo Logré Conseguir Algunos discos Grabados Por la tele Y por El tema América Y los caribes Pero esa música No tenía casi Circulación Y en las emisoras Poco lo pasaban O sea Yo nunca conocí Un éxito Proveniente De esas grabaciones Que parecían Como extrañas Entonces Recuerdo Un domingo Por la mañana Que fingí El radio Y las canciones De música De vieja Yo vi Y oí que sonó Zulima De Agustín Magalde Sonó Afitador De Agustín Magalde Sonó Nieve De Agustín Magalde Y yo Y yo no No sé De Agustín Y yo no sé Yo Yo comenzamos Tiestos Que podían Que oíamos En los cafés De Inglaterra O en los cafés Viejos De Guayaquil Pero aquello No tenía Un solo Scratch Y eso era Un fenómeno Completo Y a los ocho días Sale El adiós Y sombras De Ignacio Porcini Publicado Por el Y empieza Como 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 En competencias De juegos artificiales Salían 12 15 20 20 20 Todos los sábados Por la mañana Almacenes La guitarra En Guayaquil Almacenes La cita Y allá Dejaban Tanto Los de Odeón Como Los de Como los de La Verde Se ha visto Y aquello Era una maravilla Pero un misterio Muy grande Porque Empezamos a conocer Unos artistas Que ya se habían Muerto En Argentina O estaban Estados El lujo De hacer El Tener el tiempo Nuestros Ídolos No fueron Los muchachos De la No ahora Fueron Unos Viejitos O Un arte Que ya Habían fallecido Y que nosotros Veíamos De revistas Que llegaban O que conseguíamos En Guayaquil O que vendían Las revistas En el gráfico Y los veíamos Cuando estaban jóvenes Nosotros creíamos Que todavía Estaban jóvenes Entonces había Un desfase Que vendían Allí Pero eso fue Un festín Completo Y La arenga Fue En todas Partes A conseguir No solo Lo que tengan Los catálogos En Argentina Y en México Y en Estados Unidos Sino Lo que tengan Coleccionistas Colombianos Las cargas Vesqueras Empezaron a comprar Discotecas Se enteran Pero en buen estado Y eso Creció Y creció Y se exportó Y entonces Empezamos a conocer La oferta De Miguel Caldó La oferta De Osvaldo Todas esas Orquestas Para nosotros Eran desconocidas Porque Tuvieron su auge O empezaron Hasta mi su auge Justamente En los años 40-41 Cuando Argentina Vivió su momento De oro Porque se enriqueció Con la segunda guerra mundial Porque era Provedor De 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 Equipo pesado Y alimentación Para todos Los países Que estaban Embrastados En la segunda guerra mundial Entonces Vamos a ver Enseguida Un tango Canción Que es una Que fue un éxito Internacional Mundial En un momento De secciones Que se conocieron Antena de Jim Ambas con letra Distinta Una Diego Román Y la otra Y la otra Fuera de Andrés Gómez La que Se insertó En nuestros recuerdos Ocurrió que El 95% De la música De Carse Había sido Grabada En noveones Pero lo más Destacable En el Tureden Justamente La idea De accidentes Y esas películas Eran las películas De invitantes También Que había grabado Nueva York En la hospital De Peritucci Pero ese era Un catálogo Muy escaso Para que De la edad del Ciavit Y para lo Que tenía Que era Anterior a las morteras Les digo Que hasta el año 30 Que era Descabezado Si no contaba La La canción Grabada En el Ciavit Y un recuerdo Que yo desconozco Cómo se realizó Pero lo cierto Del caso Es que Tanto Lo que se grabó En el Ciavit Lo que se grabó En el Odeón Lo reproducen Las dos casas Vizqueras Y se siguen Vendiendo Como muy corriente Yo tengo Porque más veces En lo siguiente En un libro Donde se narra El misterioso Ocaso De Carlos Gardel En Buenos Aires En el año 1930 A causa De factores Políticos A Gardel En el año 30 No lo contrató Y los caballeros Del centro De Buenos Aires Y los caballeros De los caballeros De las provincias Para poder comer Y eso fue lo que fue Haciendo Muy triste Partiera Hacia Francia Polenzana Volviera a Francia Se fue a Nueva York Hasta que vino Pues el desenlace Que todos conocemos Pero lo que voy es A lo siguiente Hay otra canción Que es una posta En el camino Al cambio De la principio En Antioquia Y es Una canción Que todos ustedes conocen De Mario Maruja Pacheco Huelga Una gran artista Una herencia Que grabó Ignacio Porcino Y que se llama Nada más y nada menos Que En la diosa Lamento mucho Que después Ustedes lo quieren Y es una idea Que fue Es el fenómeno De la grabación Y discusión De todo El espectro Tanque Gracias a Por el discurso Y a Sonorís Desde que Vieron Lo de Odeón Y lo de N.C.A. Víctor Que Todo el fenómeno Del tango Invalió Toda la zona Carretera Sobre todo Porque Antioquia Tuve el tren Y como bien Dijo Menomance Y el misterio De adiós Que es el hombre El tren Un adiós No produce tristeza Y el camión Tampoco Pero ¿Qué misterio Tiene el tren? El tren Es de la presidencia Trista Y Antioquia Se colonizó Hacia el sur Y hacia el norte Por medio del tren Acompañado De los medios De transporte Pero el tren Fue el vehículo Desentrando En todo eso Y Argentina Y Tango De Argentina Y México Y Puerto Rico Tenían A comprar discos Todos los periodistas Y coleccionistas El club Y los vendedores De música En esos países La música Estaba Descombinada Completamente En esos países Y he tenido Oportunidad De comprar En Buenos Aires Los Play Que por ahí Que los llevó Tivo Perdí Y que Habían sido Edicados Añadir Años antes O que nunca Los había comprado Porque pensé Que iban a ver Toda la vida En los catálogos Y lo curioso Es que Uno de los puntillazos Que se sirve Cuando en Argentina Era Nueva Ola Y hasta donde Mis recuerdos Llegan En el Vigado En el Parque En el Vigado La mitad De los cafés En la tercera parte De los cafés Escuchaba música Antigua Música ecuatoriana Música Mexicana La otra tercera Oía tango Y la otra tercera Oía música De la Nueva Ola O sea La Nueva Ola Entró Y entró Eso a Colombia Indiscutiblemente Pero no sacó El tango Ni sacó La música A lo que llamamos Música Antigua Colombia Fue el único país Por lo menos En la zona Antioqueña Que le hizo frente A la Nueva Ola O sea El pueblo En todo Los cantantes De la Nueva Ola Código Desapareciendo Y fueron cantando Tres o cuatro De los clásicos Y el pueblo Además desapareció Y sin embargo Todos Catálogos De cantantes De tango Que vienen De los años 30 Nos seguimos Leyendo Con vocación Tengo que decir que Este es un dato Parginal Pero que Que puedo usar En Medellín En la zona cafetera En la región Paísa Hay tres tipos De tangueros El que acepta Todo lo que era tango Pero solo tango Es este tango Día y noche Una capilla Es la que solo Acepta el tango Reo El tango Carrabatero Y una tercera En la que yo creo Que estoy afiliado Y estamos afiliados Todos Es un huracro De romanticismo El que Neste Al tango Con el resto De música Latinoamericana Sobre todo Las voces Suaves Dulces Mediolíricas Del gargón De ilustra De Andrés De Tom De Cacines De Macalves De Simone De La Marte De libertad La Marte De La Marte Y el propósito De Charlo Tengo que Y luego Conchino Que puede ser Poner A sonar Un disco Que nosotros Que vemos Que vemos Es una música Inacolotiana Y en el programa De Xerenata De Mujer De Humana Y el tango Tengo que llegar A un punto Emocionante Alegre Doloroso Lo que voy a A decir Me duele En el alma Esta conferencia Y lo que voy a leer Enseguida La compartí Con Inargo Nieto Lo que me iba a referir A él Me espera No es que era un hombre De ese primer Va Y la parte Montaje De ese No es que era Lo que voy a decir Yo he dicho No me soy de él Pero era Inevitable Dejaré El tema que le daba por el discurso una compañería, desde su casa, bajo la incumplimiento. Hola, 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 ¿qué es lo siguiente? Yo estoy en el que te quedaba antes de los años 60, ahora en el siglo XX. El mejor de los artistas, el mejor medellinense de los últimos años, el mejor embajador que estuvo hasta aquí en el todo un día. Me tocó ver desfilar por el Salón Versalles, desde los más grandes artistas hasta músicos que venían huyendo de las profesiones políticas, o buscando el triunfo como juzgable por Joan Marica Latina, y a todos Leonardo les sirvió. ¿Cómo se fijan la buena voluntad de Leonardo? En 1968, organizó el primer festival de Tango. Y trajo una tropa que, en las oportunidades en que yo he estado en festivales de Tango, en Argentina. No he visto una calidad igual. Pero quiero memorizar lo siguiente. En el año 68 hubo ese festival del Tango, el primero, y en la plaza de la Matarena, un sábado lluvioso, y por seis de la tarde, seis mil personas completamente empapadas. Nos arrodillamos a ver y hoy cantar a Edmundo Rivero con Aníbal Toil, Tango Sur. Ese tango lo extremó el mundo libero con Aníbal Toil, con la música, porque la tecla la compuso Homero Manchi. Ese fue lo guardó en la memoria. Bueno, después Leonardo grabó, realizó y continuó con unos cinco festivales de tango. Hasta que en un momento determinado, Malvin optó por comprar un local, que luego le funcionó o siguió terminando la Casa de la Releana. De manera que los festivales de tango despegaron con Leonardo Miento, que después se iban multiplicando por la zona caballera, o por tal y o por el local. No era que ahí tienen tres, estos fenómenos bien raros. Es una presentación que se viene enseñando gastronomía. Yo creo que... Claro que esto no se... Yo solamente se lo digo. Civilismo. Discreción. A trabajar como nadie trabajó. No se enseñó, sino que no se enseñó a comer. O sea, siguió haciendo la bandeja paisa de los verdes, y todavía la siguen haciendo los verdes. Pero, por lo que es comida italiana, comida tradicional argentina, comida española y comida francesa. La introdujo acá Leonardo Miento. La verdad es que Leonardo es un hombre muy importante. Yo quisiera rendir este homenaje... y creo que están conectados algunos, algunos algunos de los uruguayos. Y llegan, rendir este homenaje, esta... pequeña charla, como un homenaje... a un hombre que fue bueno... con todos los antioqueños. Pero por cosas de la vida... yo tuve la fortuna... de haber... cambiado... confidencias con Leonardo... en los últimos años. Me reclamaba y lo reclamaba. y había momentos en el que yo nos acompañamos en silencio... y se hablaba una otra palabra. Un gran homenaje para mi amigo Leonardo... a quien todo el medellínense llevaremos en mi corazón... y que será tan importante... como muchos de los otros fenómenos que se han analizado... y dispachado. Ahora... cuando la tecnología japonesa... ingresó... acabó con el circuito del 78. Miren una cosa como tan simple... y entonces acabaron los tragágenos que le hicieron piano... y había unos fenómenos radios... que nunca pegan muy bien... y... pues ya los cafés... dejaron de ser centros de tertubia del tango... o centros de borrachos del tango... y... el tango y las demás músicas... eran una música como de fondo... o música de... con un tema de ortología... entonces ya... las emisoras de radio... tampoco pasaban... eh... muchos tangos... así fueron desapareciendo... las emisoras del tango... y terminamos oyendo... que íbamos a ser tangeros... o... discurgados por artistas colombianos... pero mexicanizados... entonces... ese es el estado actual... sin embargo... bajo otra forma... de... de... de difusión... el tango se sigue manteniendo en el... por ejemplo... con este festival... que la alcaldía ha venido... para que finalmente... desde hace... alguien entiende... y cada día... que cada día... se concebía más... ahora... en pequeños ornitos... como el buen vino... o como el buen trago... aprendimos a querer... a Roberto Goyenecho... yo creo que mis hermanos... me van a fusilar... esta tarde... por lo que estoy... en... por lo menos uno... que ya me diga... como... ahí sabe un razón... pero es muy difícil... aprender a querer... a Roberto Goyenecho... pero... después de que se meten... él... es muy difícil... lo sabe un derecho... ese fue el último... juzgar... que estuvo... Argentina... y yo... que... el único... que se le asomó a Arbel... que se le asomó a Arbel... como cantante... que se le llevo... con formas de... de cantos... muy distintos... pero... desde el siglo... el último... gran estafón... del estango... bonaerense... que quiero... que se entregan ustedes... de lo que acabo de decir... es... que me decían excusas... porque tengo que leer... yo de carrera... las conclusiones del tachado... que me acercándolo... que decir... ...es... fechadora... que mejús... aquí lo que... ... Gracias.